Hola familia, bienvenido nuevamente desde tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en Primark y estamos amaneciendo con los mercados planos pero en rojo con el Dow Jones perdiendo 76 puntos, el S&P 506, las tecnológicas 13, petróleo tocando los 71 dólares por abrir el bono de 10 años 373. Vamos a pasar a revisar también el calendario que tenemos para hoy día pero el retroceso que tenemos en esta mañana se debe que no hay acuerdo aún sobre el tema del techo de la deuda tú sabes que este tema es que ha estado moviendo los mercados estos últimos días pasamos a revisar el calendario recordándote siempre que la hora que estás viendo a tu izquierda es hora de los Estados Unidos. 8 de la mañana tenemos permiso de construcción a las 9.45 tenemos los PMI manufactureros para mayo se espera 50 de 52,2 que se tiene también tenemos a las 9.45 PMI de servicio ok para mayo 52,6 de 53,6 que se tiene y a las 10 tenemos ventas de viviendas nuevas y estos son los datos macroeconómicos que tenemos para hoy día muchachos vamos a pasar a revisar también el barómetro cómo se encuentra hasta el momento tenemos probabilidades de que la reserva federal no haga ningún movimiento 80,1% y de que haga una subida de 0.25 19,9% esto puede cambiar dependiendo de cómo vayan saliendo los datos macroeconómicos también vamos a pasar a revisar ciertas noticias que tenemos hasta el momento el rendimiento del tesoro dos años aumenta a medida que los inversores evalúan las perspectivas económicas de los Estados Unidos. Biden y McCarthy finalizan la reunión sin acuerdo del techo de la deuda las negociaciones continuarán 24 horas dijo McCarthy que se necesita para tomar una decisión ok sobre el tema del techo de la deuda para no tener problemas en los próximos 9 días que quedan para que Estados Unidos como dice la secretaria del tesoro se pueda quedar sin plata para seguir operando primero de junio. Tenemos que Daimon director ejecutivo de JP Morgan advierte que los préstamos inmobiliarios comerciales agrios podrían amenazar algunos bancos esto ya lo ha mencionado la secretaria del tesoro que más fusiones de bancos pueden venir así es que y más quiebras también allá afuera pendientes ok que el problema con los bancos aún no ha terminado. También es probable que Estados Unidos no llegue al 15 de junio sin un incumplimiento si los legisladores no llegan a un acuerdo dice la secretaria del tesoro. Dali de la FED dice que predecir la política de la FED es una distracción aún es tiempo de recopilar datos antes de junio que está adivinando el movimiento de lo que va a ser la federal porque se tienen que recuperar muchos datos o tienen que ver datos económicos para tomar una decisión suben o pausa. Tenemos a Bosti que se siente cómodo con una pausa de subir los tipos de intereses en la reunión de junio pero tenemos a Barking que se obtiene también a predecir el movimiento de la política de la reserva federal como dijo Dali se necesitan revisar datos macroeconómicos ok y uno de ellos lo tenemos este viernes que va a ser el dato del PC dato de inflación y el 13 un día antes ok de que la reserva federal salga anunciar de cuánto va a ser la subida o se pausa tenemos datos del CPI 13 de junio ok dependiendo de cómo salgan estos datos también mañana tenemos datos de producto interno bruto si hay desaceleración vamos a ver cómo se mueve la reserva federal si aún continúa el problema de los bancos vamos a ver cómo se mueve la reserva federal ok también tenemos que Walmart ofrecerá telesalud para mascotas en el última oferta para competir con Amazon Walmart se está asociando con el proveedor de telesalud veterinaria PAO para ofrecer a los suscriptores de Walmart plaza acceso gratuito a veterinarios virtuales durante un año a partir del martes sea muchachos a partir de hoy continuamos además tenemos que tiktok demanda a montana para revertir la prohibición estatal de la aplicación y con esta noticia muchachos pasamos rápidamente a los gráficos estamos esperando Ernest ok estamos esperando Ernest de Lowes estamos esperando Ernest de Aurozone y de otras ok vamos allá muchachos vamos a los gráficos y comenzamos con el SP500 que se mantiene haciendo una pauta plana sobre la 20 pauta plana para continuar subiendo tiene toda la intención pauta plana para esperar la 20 o viene el precio a buscar la 20 el día de hoy esos 4146 movimiento que tenemos muchachos es bonito para el SP500 el problema es que lo tenemos en una resistencia vamos a ver si la puede penetrar ok necesitamos más liquidez quizás retroceda a la 20 para buscar liquidez y tratar de ir a buscar esos 4328 le puede costar el SP500 si tenemos una noticia positiva lo puede hacer si lo tenemos ahí movimiento que puede hacer el día de hoy a la alza va a ser buscar la parte alta de esa resistencia que tenemos a partir de los 4216 la parte baja la 20 ok 20 para tratar de seguir subiendo movimiento alcista para el SP500 muchachos pero tenemos en una resistencia estamos a la mitad del movimiento ok a la mitad del movimiento el SP500 puede venir a buscar esos 4810 puntos ok incluso superarlo estamos apostando a mediano o largo plazo vamos a ver si lo puede lograr este año si tenemos una reducción no lo va a poder lograr porque no sabemos hasta dónde vamos a recuperar el retroceso y buscar oportunidades allá abajo pero que tenemos oportunidad de agarrar este movimiento para largo plazo ayer te lo dije si nosotros vamos para largo plazo aún en el SP500 a lo que les gusta ok los índices que le aplican a los índices y aquí tenemos oportunidad aún porque estamos a mitad del movimiento que puede retroceder si puede retroceder por eso operamos por zonas y congestión de riesgo ok esto sigue siendo alcista esto sigue siendo alcista puede retroceder si puede venir a buscar hasta las 50 esos 4096 ok pero esto sigue siendo un movimiento atractivo allá afuera nasda asista ok asisten resistencia haciendo pautas planas para continuar subiendo ok tiene toda la intención esa pauta plana que está haciendo haciendo un pequeño rango para esperar la 20 ok también el precio puede venir a buscar la 20 en los tres índices ok dependiendo donde estemos pero venimos con la 20 buscando liquidez para tratar de seguir subiendo si no tenemos malas noticias allá afuera porque normal en el mercado que haga esto si tenemos noticias negativas es probable que vengamos a tocar las 50 en el nasdaq ok tenemos el dow jones 33 mil 236 este si está en compresión y no quiere salir de la compresión movimiento que estamos esperando en la 200 para hacer un trading ok para dow jones si viene a caer por debajo de la 200 y te da esos 31 mil 555 sería muchísimo que mejor ok las tecnológicas si lo están haciendo bien las tecnológicas lo están haciendo súper bien hasta el momento esto está alcista y esto puede seguir subiendo tiene toda la pinta para esto seguir subiendo pero que puede tener también un retroceso a la venta o las 50 para buscar algo de liquidez no hay que confiarnos del mercado no hay que confiarnos del mercado porque acá no se está comprando acá lo que se está haciendo más que todo las tecnológicas o que es sacar algo de ganancia algo de profit si estamos en el índice posiblemente tengamos una entrada en el cucu tenemos recorrido aún pero lo estamos exponiendo demasiado porque si tiene una corrección te vas a sentir mal después no pero más que no sabemos si esa corrección puede ocurrir y qué tan grande puede ser porque tenemos al bit también un movimiento bajista tendencia bajista para el bit se tiene en este momento los 17 con 49 hasta el momento y el dólar no quiere perder los 213 se mantiene sobre las 110 los bonos 375 para 10 años 240 para el de dos años mira esto subiendo con fuerza ok no se llega a un acuerdo en el techo de la deuda y esto sigue subiendo las perspectivas económicas que se tienen también allá afuera tenemos vamos a revisar la futura de la gasolina 265 ojalá que se mantenga ahí durante todo mayo para que nos siga ayudando con los datos de inflación tenemos el SPI y que le aplica el SP500 tenemos recorrido si tenemos recorrido aún para para esto es que esto puede venir a tocar mira 470 así que tenemos oportunidad y si estamos pensando a largo plazo ok es una locura meterse ahí pegarle los 118 estamos pensando a largo plazo no y el problema es que después si tenemos una corrección te puede venir a tocar la 200 y me metí mal a esos 418 porque no esperes le pegué a los 395 o le pegué a partir de los 378 ok que puede tomar el mercado una noticia mala como una recepción ok que pueden educar si queremos ver una corrección de un 7 un 10 un 15 por ciento o más es una recepción que no puede hacer caer estos problemas que no sabemos si se va a ser oficial este año 2024 2025 no no lo sabemos y no podemos estar especulando si podemos hacer un movimiento por lo menos pegadito a la 20 y te gusta y tú eres un inversor a largo plazo yo diría que aún ese movimiento no se ve nada mal porque tenemos recorrido tenemos espacio para seguir subiendo pero también tenemos espacio para seguir retrocediendo y venir a buscar el fondo del año pasado de esos 347 así que estar atentos ok te gusta y vas para largo plazo con cuidado siempre gestión de riesgo que no se te olvide el cu 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 373 37 ok aún también tenemos recorrido tenemos espacios para venir a tocar en los te lo digo 400 dólares un poquito más arriba de los 400 dólares pero estamos pensando a largo plazo ok también un retroceso a la 20 puede ser un movimiento a partir de los 327 315 los 397 395 que sería una zona interesante pegadito a la 200 que el mercado puede retroceder así puede retroceder así lo está viendo bonito en este momento pero se puede dar la vuelta pero esto sigue con la toda la intención para seguir subiendo toda la intención tanto el s&p 500 como nada haciendo esa pauta plana para continuar subiendo el que se encuentra un poquito estancado es el dow jones que lo es ahí a partir de los 332 estamos esperando a la 200 por lo menos que se debe que esos 326 o si quieres esperar la parte baja esta de los 329 para salir cuando reviente la 20 sacar ganancia a partir de los 339 o llevarla para mediano o largo plazo tenemos el vea los 46 46 para el vea no se hace nada al menos que tú quieras operar y sobre la 20 las es mocap 178 para las dos mil de rusher no hacemos nada no hacemos nada ya le pegaste los 170 169 no el w 339 no hacemos nada al menos que tú quieras seguir pero los 238 dice mira esto puede venir a tocar los 275 pues ahí la tienes 200 me gustaría partir a 228 por debajo de la 200 revisamos bnq 80 para bnq no se ve nada mal no se ve nada mal me gustaría que viniera a tocar la sonido de los 76 movimiento bajista tendencia bajista para este y 10 que hay que ir con cuidado mucho pasamos a revisar semiconductores s o xx doble techo 442 no se hace nada estamos esperando lociones de esta semana de envidia que está súper súper alta en este momento ok que los seres pueden salir bien esto puede seguir subiendo así pero envidia tiene que tener una corrección ok quien tiene que darnos por lo menos un movimiento a las 50 y esperemos que sí si no tenemos smh también semiconductores estado súper fuerte muchacho 133 espero que si te gustaba y tragar hasta la 110 después del split que hizo que tenemos aquellos que están sorteando el semiconductores cuidado con estos 16 09 cuidado si tú estás sorteando cualquier cosa eso es para días o que no es para ello lo mediano o largo plazo sectores el sector de energía y se está esperando a partir de 74 por los 74 sector financiero 30 por debajo de los 30 tenemos k lk tecnológicas volando 157 no se hace nada por lo menos la 20 zona técnica o las 50 partidos 148 también tenemos los bancos muchachos los sitios de los bancos bancos grandes lo tenemos los 40 aún tenemos posibilidades ahí tenemos acá de wr2 de los bancos regionales también se ve interesante el problema que si quiebra un banco más esto va a caer otra vez venido que a los 37 o más abajo k re a la semana pasada lo teníamos interesante se por debajo de la 20 40 88 en este momento pero aún tenemos también posibilidades para hacer algún movimiento y a ti también lo tenemos a partir de los 33 con 26 buscando la 50 también se está interesante se vamos para mediano o largo plazo si no te va a dar algo si algún banco más regional quiebra y esto tenga una corrección nuevamente buscar los puntos bajos que ya tocaron hacer un doble piso si no te va a dar nada pues ahí la tenemos tenemos el sector de salud 131 no se hace nada ahí en compresión muchachos tenemos mercado emergente 39 dólares el mercado emergente puede tener alguna posibilidad en este momento donde lo tenemos siempre con este en riesgo la mejor zona sería ésta partir los 33 o una solita partir los 37 pero acá podemos hacer algo en 39 y llevarla para largo plazo así que te vas a armar de paciencia te vas a armar de mucha paciencia tenemos a bt y 208 superando la 20 movimiento alcista aún tenemos recorrido aún tenemos recorrido pero ojo también tenemos que estar vigilando estos precios de los 133 aquel que pruebo 233 este es tranquilo y eso es este trabajo en su momento lo mismo que vete o que estas sonitas todas estas sonitas que te mencionaron en su momento 78 va tranquilo 93 no haría nada yo les perdía la 200 partidos 88 por lo menos o que este mes h y 46 la semana pasada tenemos segundo el piso partidos cuentes secos 17 si no te gusta este también tenemos el de jip y morgan que desde encuentro a partir de 46 cosas 69 tan interesante es tan interesante pero con gestión de riesgo como primer movimiento no se vería nada más el segundo lo estaríamos haciendo a partir de los 34 ok para el mercado chino tenemos el oro a partir de los 100 y 1955 la 200 me gusta muchachos 200 podemos poner el oro ahí donde está bus yo no haría nada en oro en nada ahora muchachos para mí está demasiado arriba aún que tenemos el gl de 173 cerramos 181 nada 200 por lo menos por un movimiento de rebote gdx 31 igual 200 por debajo a la 200 partir los 26 con 73 y dependiendo como venga la vela si no abordamos esperamos más abajo plata 23 15 nada 200 por debajo a la 200 partidos 20 07 petróleo 72 que siga cayendo que esto venga a tocar los 64 que se mantenga y por debajo de la 20 para que inflación nos sigue ayudando si éstos continúa así si petróleo continúa retrocediendo y bajando la demanda muchachos posiblemente tengamos unos datos de cpi en los próximos meses atractivos que nos ayuden muchísimo ok con los datos de inflación tenemos ahí btc a partir de los 27 mil 315 buscando la parte alta de esa compresión no hacemos nada le estamos esperando la 110 la parte baja de la compresión por lo menos 26 mil 272 ok o nos vamos al gráfico semanal en la zona que estamos buscando la 200 la 20 ok 25 mil 688 sería una zona interesante para btc ethereum ya tenemos 1856 pegadito a la 20 son son movimientos técnicos en el gráfico semanal o el cruce de línea mueble a partir de esos 1541 son las zonas que estamos buscando tanto para btc cometidos recordando que lo estamos enfocando más en estas dos criptos porque no sabemos si vamos entre alguna relación y cómo va a reaccionar el mercado porque va a ser la primera vez que está con estas cristo monedas se enfrentan a una reacción y no sabemos cómo van a reaccionar ok que pueden reaccionar positivo no lo sabemos que es la primera vez y se está operando el resto de criptos siempre gestión de riesgo esas son para ser trading entramos salimos algunas no son para llevar para largo plazo más esas moneditas que están saliendo de repente si tú logras de agarrar una bajito y subió de repente mucho hay que sacar ganancia hay que sacar por no te dejes quitar lo que el mercado te está dando porque así como te lo da también te lo voy a volver a quitar y son proyectos que no conocemos son proyectos nuevos que alguien está creando ahí en una cochera ok más que todo enfocados a la inteligencia artificial hay que tener muchísimo cuidado muchachos porque hay muchas estafas en criptos manipulación del precio por todos lados hay que ir con cuidado siempre que continuamos revisamos las compañías muchachos tenemos a google a partir de 125 google imparable bro del movimiento alcista buscando su fervario de los 154 dólares algunos tienen un fervario más abajo dependiendo de la compañía que lo estemos revisando nosotros revisamos en morning star algo otro lo tienen a los 111 que ya quedó abajo ok bonita lo tiene 154 125 horas bueno ok zona de conflicto tenemos ahí zona de conflicto tenemos a google en este momento ok que pueden buscar su fervario si lo pueden ir a buscar amazon 115 interesante aún tenemos movimiento aún con gestión de que mira tenemos recorrido y estas dos compañías tanto google como amazon pueden venir a buscar su olta hay brother pueden venir a buscar esta zona acá 188 ya le tú estás loco te acordarás de mí esto lo puede hacer y superarlo tanto google como amazon así que tenemos recorrido mucho en las dos aún estamos comprando un poco caro un poco ahí arriba y está así y es más todo google pues porque mirando la tenemos 125 y esto puede venir a tocar esos 151 lo pueden ir a hacer si continúan las noticias positivas tanto para la compañía como para el mercado allá afuera movimiento que estamos esperando es a la 20 lo mismo para amazon pero estamos pensando a largo plazo amazon yo no la veo nada más a 215 114 113 dólares estamos pensando en algo paso 192 del ferval apoya le bajaron la calificación y ya pues no se movió para nada ok la tenemos a partir de los 173 por lo menos a la 20 en movimiento a partir de 270 50 164 tenemos a tesla 188 de la pelea hasta 167 166 por lo de mira cómo la tenemos quise ese billete en esta compañía de si hace billete 188 como primer movimiento podría ser podría ser vamos a ver que nos regala esos 177 nuevamente alguna noticia negativa necesitamos de la compañía para que nos dé esa oportunidad tenemos a meita una multa que le pusieron ayer fuerte muchachos va a apelar a esta multa tenemos a partir de los 247 por lo menos la venta o la 50 movimiento que estamos esperando 220 para un posible rebote ok estamos en resistencia recordemos que la parte baja de esa que tenemos está sirviendo como una resistencia que le está costando penetrar la amita aquí es para comprar yo diría muchachos que esto ya te dio la oportunidad te la dio abajito que puede ser una oportunidad de los 247 no lo sabemos no sabemos si esto va a venir a tocar esta parte baja de los de alta perdón de los 3 83 81 no lo sabemos ok lo que si sabes que me imagino que estás dentro de ella ya sacaste ganancias y es lo que hace con el resto acompañar el movimiento hasta donde te lleve porque que venga a buscar los 88 dólares nuevamente no lo creo ok bueno aquí nada está quitó en piedra muchachos cualquier cosa puede suceder pero los 88 tendría que pasar algo fuerte con la compañía para que vengan que los 88 dólares nuevamente así que si tú tienes esos 88 cuídalos llevan hasta donde el movimiento te lleve porque ese precio quizás va a ser difícil no imposible porque aquí nada está escrito en piedra pero difícil que lo venga a retestear nuevamente ok con relación posiblemente vamos a ver lo veremos ok tenemos a microsoft también a partir de los 3 22 en este momento buscando la parte alta de esos 339 alcista oro de 50 estamos esperando 191 190 envidia 3 11 y no deja de subir nuestros esos pequeños retrocesos hacen o pequeñas pautas planas pero para que seguir subiendo cuidado con el doble techo ahí porque muchos van a empezar a sacar ganancias y muchos van a querer en contra de la compañía vamos a ver lo que ya está dentro también yo 114 108 110 muy buena zona estamos comprando ahí no 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 acá no se compra lo de acá lo que se hace es sacar ganancias si tú quieres estás cargado o esperar los años dependiendo como presente se sentamos pero si no me gustaría que ni era tocar esos 194 que lo va a ser ni idea también tenemos a md a partir de los 108 los 108 para md al menos que estemos pensando en largo plazo y no nos da nada si esto vino que los 200 partidos de internet es que no me gusta entre nadie me gustaría por lo menos a la 20 partidos de 97 horas a mí me gusta operar aquellas compañías que están alejadas o demasiadas extendidas de la 20 no me gusta porque va a tener que venir a buscar la 20 ok el precio tiende a venir a buscar las líneas móviles también así que hay que tener cuidado que de sm 91 también se nos está escapando un poco movimiento sigue estando a la 200 o al cruzar el aire muere partir los 88 ok a sml 698 no se hace nada doble techo intel ya te la dio ayer a los 29 de los de los 28 también cual controlado los 104 105 si estamos ahí aún tenemos movimiento micrón tecnologías lo que está pasando allá la proyección de china muchachos le afectó un poco le sigue afectando a 65 pero no ha tocado pero ni siquiera la 20 y la estamos esperando por lo menos a los 60 pegadito a las 50 tenemos a texas instrumento ya le pedí a este 160 161 aquí lo que está haciendo acompañando el movimiento en ambas también ya estamos adentro en ya estamos adentro en ese mts y también ya está dentro de los 18 acompañan el movimiento recuperándose muy bien esta compañía entonces donde vamos a sacar ganancias le mina a las 50 puedes hacerlo ya operamos los 25 con 95 esa zona de conflicto la parte baja de ese gap que tiene ahí si queremos y no te van a hacer de bien buscar los 17 pues sigamos a ese movimiento acompañemos lo o sacar ganancia ya si no te sientes tan cómodo con esta compañía dice no esto no me gusta para nada yo lo utilice para ser traído pues ya te lo está dando sacar ganancia que el profe deja algo por su movimiento continúa o que tenemos a airbnb a partir de 109 y ya le pega este 104 105 acompañamos el movimiento le esperamos por debajo los 100 dólares también tenemos adobe mire el rebote que he tenido adobe de esos 333 372 muy bien esto es la zona para acumular se te menciona en su momento o que hay un poquito cara pero en una sonrita interesante crm 210 no se hace nada recuperación en forma debe para estos muchachos esto se le pegó bien acá a partir de los 128 132 sé que muchos de ustedes tienen esto acá cuando vino tocar los 130 acompañamos el movimiento mira cuando venga a tocar super valios sacamos algo más de de ganancia porque ya sacó ganancia ok como sacamos ganancia sacamos parte a la inversión ok que ya pusimos ejemplo compraste 10 acciones sacamos dos acciones nos quedamos con 8 por ponerte un ejemplo o sacas la inversión original tú pusiste que 500 dólares en una compañía y te está generando muy buena plata pues acaso 500 dólares y que continúe el movimiento pero muchos estamos entendiendo mal esta cosa que sacamos ganancias y queremos tener las mismas acciones o el mismo capital que se tiene no muchacho si nosotros sacamos ganancias de una compañía también va a bajar el valor que tenemos en esa compañía ejemplo tú metiste 100 pesos pero esto ya se revalorizó o que ahora tiene 130 150 dice me quiero sacar los 50 dólares de ganancia lo podemos hacer siempre vas a mantener los 100 dólares ahí adentro o que los 100 dólares pero cuando nosotros estamos con acciones de 10 medio que vas acá la ganancia el número la cantidad de acciones también va a bajar ok porque esto sí funciona no es que esto con la ganancia y él va a seguir teniendo las mismas acciones no 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 muchachos sacas algo baja la cantidad que tenemos del activo ok tampoco seamos vivos muchachos esto sí funciona ok ejemplo tienes 10 acciones dice y estás ganando en esas acciones ok metiste 500 pesos en esas 10 acciones y ya tienes que 700 dólares de tener 200 dólares de ganancia sacar los 200 dólares pero se te va a bajar el número de acciones porque esto ya se ya se revalorizó ok es como que tengas 20 camisas y las 20 camisas la hay que comprar a 10 dólares y esas mismas 20 camisas ya valen 15 dólares ok así muchachos espero que me estén entendiendo si se vende una o que te quedan 19 camisas no tú no está pidiendo porque subió más de precios de tú yo voy a sacar pero yo quiero tener las 20 camisas no va a poder tener las 20 camisas ok vas a tener 19 porque ya sacaste es una ya se te vendió una y así sucesivamente va sacando ok o dice tú no yo le bajo a esto 15 la voy a vender en unos 13 dólares entonces pero si va a ir bajando la cantidad de activos que tengamos dentro no es que yo voy a vender y voy a seguir teniendo las mismas no 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 ok tener 10 acciones vendes una te quedan 9 tener 10 acciones pero que a sacar todas las ganancias completas tú haces la suma mire yo compré tanto esto y tengo esto de ganancia tengo 300 500 dólares de ganancia quiero sacar los 500 dólares cerca estos 500 dólares está sacando toda la ganancia que estás agarrando de esas acciones pero tu activo va a caer o que el número de acciones que tú tienes va a caer porque esto ya está más caro ok muchachos así funciona esto no es porque tengo y voy a seguir vendiendo y voy a seguir teniendo lo mismo no 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 lo voy a mostrar equivocando ok no lo vemos está equivocado tenemos ahí los 203 espero que me haya entendido ok es que si tú compras una cosa barata y esa con esa cosa subió de precio ok y tú quieres sacar parte de la ganancia de ese artículo que vendiste más en el que tú viendes artículos estudios y mire todo lo compré es 15 dólares yo lo voy a poner a 20 o 25 ok porque estás sacando un margen pero si tú vendes ese artículo se te va se fue ok lo mismo está sucediendo con las acciones sacamos sube de valor un activo financiero lo vendes pero tiene varios artículos te dicen no es que yo quiero sólo sacar la ganancia y pero yo saco la ganancia pero quiero tener las mismas acciones no se puede ok porque eso se va ajustando un precio ok se va haciendo un ajuste esto porque va subiendo de precio nuestro activo financiero ya no vale lo que lo compraste pues vale más caro ok y si tú sacas algo un dólar que sabe que son cinco dólares que sabe que va a bajar ok seguimos muchachos tenemos ahí también a netflix a partir de los 3 a 63 no se hace nada a mí me gusta la docente me sigue gustando lo siento muchachos a firme mira a fir le fue bien ayer a estar le fue buenísimo esto para sacar ganancias 114 o si quiera acompañar movimiento pues porque se le pegó esto a los 98 dólares muy buena zona ok mira a prestar donde la tenemos ayer tuvo un día muy bonito todo aquello que tienen esta compañera sabes que es muy volátil así como la tenemos subiendo alguna noticia negativa sale de la compañía y esto se va hacia pique hacia abajo nuevamente 27 de 65 donde se agarró esto a partir de los 12 o le agarraste a los 13 14 acá a los 27 euros saca ganancias porque así como te lo está dando el mercado también te la puede quitar no vale que mira yo voy a esperar el gap que tenemos los 54 no sabemos si va a venir a buscar ese gap no lo sabemos así que si el mercado te da la oportunidad hay que sacar ganancia tenemos a uber ok 39 no se hace nada en nube en si la que podemos hacer algo es en live que el y fan me gusta donde la tenemos muchacha para hacer trading ayer tuvo más de atractivo no estuvo a los 8 13 8 10 8 4 por ahí aproximadamente a mí me gusta dónde está para hacer trade para hacer trade muchachos 8 10 cerramos a mí me gusta moderna 125 126 ya tenía una mejor zona tenemos 125 nuevamente ahora que nos de esos 124 unos de 220 217 que la zona que estamos buscando 217 ok Pfizer ayer subió 5 por ciento porque ha subido fighter porque tenemos noticias también no creo que en el primero el segundo vídeo que te la tiramos de que un medicamento para rebajar de peso estaba dando los mismos resultados que otro medicamento de otro laboratorio y más rápido o que por eso la tuvimos ahí y la seguimos teniendo a los 38 por esta muy buena noticia sobre países sobre ese medicamento para bajar de peso también tenemos a nike muchachos por debajo de la de las 50 110 te gusta 110 o esperamos los 102 110 en tono no se ve nada mal no no se ve nada mal como primer movimiento el segundo lo estaría haciendo los 94 los 87 dólares para nike vamos a ver si nos da ahora un poquito más abajo vamos a ver si ahí es no se ve tan mal no para nadie muchachos vamos a realizar la compañía que están presentando en muchos perdiendo las 50 perdiendo las 50 en este momento en la gráfico mensual sería la 110 uff que no sé si van a ver con los 88 88 sería una zona interesante para nike ok se ve ahí un movimiento de trading movimiento de trading podríamos hacer cuestión de riesgo siempre ok porque cae está desde que cayó a full lo que recordemos que fue lo que vende zapatos nike la tenemos esto mira 27 dólares para esto 27 la mejor zona para esto como te lo mencionamos el día que presentó más los años sigue siendo los 23 no esos momentos que están haciendo ahí son movimientos de rebote que puede ser cayendo si te pueden educar son 23 ok eso 23 así que vamos a ir con cuidado y si lo quieres hacer ese movimiento en full lock cuidado porque así puede venir a tocar esa parte va porque en toda temporalidad que la esté pidiendo todo esto está hacia o se llevó la 200 mensual también tenemos que estar vigilando donde la teníamos en precio de 2020 antes de enfermedad ok 23 sería muy buena zona si 23 sería muy buena zona para esto pasamos a revisar en muchachos de las compañías que está presentando en la primera hora bueno las que ya presentaron por ejemplo los que ya presentó y love cerrando ayer a partir de los 203 estos están presentando beneficio operación 3 con 67 y 7 superado por 22 centavos los ingresos 22,35 millones superado por 670 los zonas están buenos ok se está operando beneficio operación y las ventas lo que está fallando los zonas proyecciones ok las proyecciones ventas totales aproximadamente que está esperando 87 a 89 mil millones ok y anteriormente se tenían 88 a 90 también tenemos que se espera que las ventas comparables bajen ojo bajen entre un 2 a un 4% y esto lo que está haciendo que la acción esté corrigiendo en este momento de 100 de 203 a 200 dólares donde me gustaría una zona la zonita que te dio cuando presentó el hondipo que fue a partir de 294 192 que estaba tocando hasta ya te dio la oportunidad para poder sacar ganancia a partir de los 208 dólares ok y lo que tenemos para los los está presentando está superando la estimación de los analistas tanto en y pies como en 20 lo que está fallando son las perspectivas de 20 para el próximo trimestre que yo están esperando un retroceso entre un 2 a un 4 por ciento para el próximo trimestre y es lo que está haciendo que la compañía esté retrocediendo vamos a ver si ya está presentando a euro son ahora son demasiado cara por nosotros estamos esperando algún movimiento a la 200 si los falla ok si lo gana está adentro puedes sacar ganancia ayer cerramos a partir de esos 2619 demasiado cara por lo menos estamos esperando este movimiento 2423 este otro movimiento a partir de los 2314 son interesantes para hacer un trading ahí para euros o y no ha presentado aún muchachos otra que tiene que presentar va a ser de x ok de que es el símbolo para esta siempre ha presentado muy buenos números y está siempre ha presentado muy bueno vamos a ver qué nos dice el día de hoy ok ayer cerrando a partir de los 126 casi pegadito a la 200 sería una zona interesante la 200 vamos a ver depende como presente no se está moviendo 126 no sale los números todavía si gana y ésta te da la 50 como mínimo de 140 saca ganancias acá propio que si falla no sólo años cala 200 puede venir a tocar la parte baja de 213 110 sería muy buena zona me sé gustando esto casi a los 72 dólares 72 como siempre presenta muy buen número pero también tenemos que ver expectativas no porque puede ganar como lo está viendo con logos pero si las perspectivas de venta o que para seguir el trimestre están por debajo de las estimaciones esto va a caer tenemos a picheis también a partir de los 60 la villa y puede presentar números interesantes puede superar estimaciones recordemos lo que nos dijo bueno que se están comprando cosas necesarias allá afuera ok que no puede superar no lo sabemos si los falla ya estamos esperando los 52 a picheis o por lo menos la parte baja y esta zona está acá de los 63 no me siguen gustando los 52 una zona para un posible rebote a ver qué nos dice la opción y no han salido aún ok otra que estamos recibiendo va a ser william sonoma w para esto s m que el símbolo 102 vamos a ver qué nos dice no hacemos nada movimiento ahorita si los gana está adentro se cargan así lo falla y te gusta esta compañía podríamos esperarla ok podríamos esperarla 69 estamos esperando sería partir los 99 no puede ser algo que 69 son los precios 2020 siempre tenemos que estar vigilando ese precio ok movimiento bajista que venía educar es la parte baja está de los 99 98 dólares parece hacemos algún movimiento ahí ok continuamos muchachos estas son todas las compañías que están presentando en el día de hoy o que ayer presentó son presentos son el día y no fueron buenas naciones de su ok la acción no se está moviendo para nada 71 se está ahí se estaba quedando a los 71 del día a día es que hay cargantes para sacar ganancias ahí es para sacar ganancias y ahí la seguimos teniendo la oportunidad con los 60 61 a casa que ganancias saca algo reducir posiciones para no estar tan expuesto que golwin muchachos gol bien está interesante la zona que tiene gol bien cv es son estas interesantes ya tenemos a gol y en la tenemos a los 31 con 19 cerrando el día zona interesante zona interesante es que mira la corrección que tuvo a los 30 si alguien la cogió ayer muchachos y eso es una zona de 31 30 29 esta zonita cada doble piso 29 con 63 ya son zonas para operar gol que mira y la corrección que todo mira el rebote que tuvo porque hay mucha intención ahí de compra a partir de esos 30 tocó los 30 dólares zona que tenemos vigilada ves la línea muerta y pues zona para nosotros banco américa también una zona interesante revisamos las chinas se mantuvieron verde 86 para baba te gusta 86 y la parte de los 80 mío ya también estamos adentro baidu y está adentro porque 216 justo presente en esta semana ok ya en todo esto estamos adentro ahora no sé y dice te tocar 35 que no se ve nada mal también para largo plazo o si baba te gusta y a partir de 86 también para algo plazo siempre con gestión de riesgo sin volvernos locos 3 m como tenemos a 3 m 3 m recuerda que se le pegó por debajo a los 100 dólares no a los 100 también una zona interesante con esto le pega la gana de cargar muchachos con 13 me vamos a terminar ok tenemos ahí 13 m en este aumento a partir de los 101 dólares 2,71 ayer de subida muy bien 20 sigamos con este movimiento por lo menos venir a tocar de 205 los movimientos fueron acá a partir de los 96 y 97 bien muy bien muchachos ok lo dejamos hasta acá vamos a revisar los índices ya para despedirnos como lo dejamos en rojo planos pero en rojo hasta el momento ok dow jones perdiendo 22 puntos desde 501 las tecnológicas 7 se pueden recuperar en el transcurso al día y si estos seren estas compañías tanto love como ahora son pueden moverla ok pueden mover y darle vuelta al mercado recordemos que las perspectivas de los no son tan buenas ok y esto puede estar afectando también allá afuera el mercado otra cosa el tema con los bancos el tema el techo de la deuda sigue afectando y el mercado lo tenemos haciendo pautas planas allá arribita pero con toda la intención de seguir subiendo vamos a ver o una corrección a la 20 que no se nos olvide ok porque lo tenemos en resistencia tanto el s&p 500 como el nasda así que nos vemos en la próxima muchachos buen provecho si estamos desayunando que todo te salga bien el día de hoy donde sea que vayas lo que vayas a hacer que te salga súper bien cuídate mucho fuerte abrazo que dios y tú me los bendiga cada uno de ustedes gracias por compartir el vídeo gracias por estar ahí gracias por suscribirte gracias por comentar por dejar tu like se les agradece de corazón nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye